Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Hollow Knight, en el nido profundo y yo me quiero ir abajo a la derecha del todo Pero como es un camino más que peligroso, os lo voy a mostrar A pesar de que fuera donde estuvimos en el capítulo anterior, porque puede pasar de todo Especialmente porque no soy la mejor persona a la hora de recordar los sitios que son putas trampas mortales Mira, aquí no llega a entrar, esto late como si hubiera más huevos podridos por algún lado Los capítulos favoritos de Valentín, como decía Soy yo matando arañas Uy, espérate No, a ese ya lo maté A este ya lo maté, tenía a Geo detrás Uy, estaba pensando en la que es importante golpear hacia arriba siempre que puedas Porque así no te desplazas lateralmente al golpear Spooky Puta mierda de sitio, tío ¿Qué sitio más difícil de navegar, cojones? Abajo a la derecha Prefería pasar sin matar a nadie Anda, hola amigo, cuirrell Hola, hola, qué emoción haber encontrado un lugar tan cómodo y cálido en la guarida de las bestias Es un lugar feroz, de eso no hay duda Supuestamente hay un pueblo en las profundidades de la madriguera Sus habitantes nunca aceptaron al rey de Hallownest ¿Por qué no te unes a mí un rato? Estas agües son fantásticas para mis cansadas patas ¡Mira, le ha dejado aquí el aguijón! Confía en nosotros, ¿eh? ¡Un error mortal! ¡Mira, se cubre para desarticando ¡Qué culco! Me encanta Cuirrell, eres un grande Tenemos que ir hacia abajo Mierda, ya vuelvo a ir a los cavadores ¡No quiero! Aquí perdí mi espíritu, ¿verdad? Estoy convencido de que aquí abajo perdí mi espíritu alguna vez Todos hemos visto eso blanco que había ahí abajo, ¿no? Ahí dentro, estaba Espérate, esperan puertas que estaban cerradas o algo Sí, aquí está una ura de estas negras Y al otro lado hay el gusano ese grandote Y aquí al parecer hay otro túnel, aunque no nos lo muestran Que se abrirá desde el otro lado con un golpe Tendrá contrafuertes y demás Vaya putada Bueno, vamos a coger el tranvía Hostia, si puedo llegar hasta él No, tú oler al otro lado Está ah, aunque se lo hagan a otro lado No, se cómo se le sale al otro lado Bien, vale 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 Y aquí al otro lado ¡Vamos! Así lav informed Y aquí a control抱 Y aquí Z rock ¡Madre mía! ¡Qué malos accesos tiene el tranvía, eh! ¡Insertar el pase para el tranvía! ¡Oh, qué bonito! ¡Mira cómo se enciende! Y desde aquí debería poder... ¡Ay, qué cuco! Vale, a ver dónde pollas estoy. No tengo mapa de esta zona. ¡Hostia! ¿Estoy en el otro lado de lo que acabo de intentar abrir? Sí, porque esta puerta no es la misma que he visto alguna otra vez. ¡Zona nueva! ¡Zona nueva! Pero esto es Hallow List. Bueno, ¿por qué no empezar por aquí? ¡Hostia! ¡Es un incubador! No se parece al incubador aquel. Pero son bichos de los que explotan en el techo. El asunto es dónde estarán. Vale, este suelo es el... No tengo mapa, así que no lo puedo marcar. No quiero tirarme todavía. Tengo que explorarlo de arriba. ¡Tonsultú! ¡Tonsultú! ¡Hasta la prueba! ¡Hasta la prueba! ¡YO! ¿Dónde estáis, hijos de puta? Hay un Aspid. Ese gruñido no lo conozco. ¡Gracias! ¡Bakusa! ¡Basta! No puedo seguir lamentándome de mi debilidad. Tengo que sacar fuerzas de tu ejemplo. En la batalla, irradias confianza. No temes a tus enemigos. Haré todo lo que pueda por imitarte. ¡No! ¡Te van a matar! ¡Tú sabes las veces que yo he muerto! Espero con ganas nuestro próximo encuentro, mi pequeño salvador. Entonces te encontrarás con una guerrera con tanto valor como tú. ¡No! Estoy haciendo que maten a toda la gente. Así que era ella la que lloriqueaba. Porque ya no oigo... No, no era ella. Lo del gruñido sí que era cosa suya. Pero eso están ahí. Tienen que estar ahí abajo. Lo que mola es que mis espinas les quitan mucha vida. Lo que no mola es la que me quitan ellos. Mirad esas sombras que pasan por ahí detrás. Madre mía. Mineral pálido. Con eso me pueden mejorar el aguijón. Eso es lo que usaba el herrero para mejorarme el aguijón. Es la titanita de este juego. Bueno, aquí es donde tienen que estar los pajaretes explosivos. Míralo. Podría haberlo usado para matar a ese cabrón, quizá. Lo bueno es que en este pasillo tan estrecho, su ácido no me alcanza desde lejos. Lo malo es que me lo tira quema ropa. Lo malo es que me lo tira quema ropa. Todo. Por aquí he pasado, se nota por el rastro de destrucción. Ah, sí. Vale. Sé que dije que lo abriría luego. No tengo alma, no obstante, para hacerlo. No tengo alma. Vale, aquí los muertos no vuelven a la vida, al parecer Voy a abrir el cacharro de abajo antes de proseguir por aquí Porque probablemente no sea mucho más que algún tesoro Es decir, parece que el objetivo principal de este sitio es sacar la titanita Ahí lo podría haber matado igual de una ostra Nunca volveré a ser lo mismo, chicos Nunca volveré a confiar El caso es que creo que si sigo por aquí llegaré a otra zona Y si sigo por abajo Por arriba quizá llegue a Halloween Es decir, si por aquí quizá los canales reales Hay marca de mapa Y eso es la señal de algo que conozco Fuenca antigua Esta es otra zona, de hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas cavernas son bastante antiguas Puedes sentir la carga del reino que estas soportan Es algo que pesa mucho Reconozco que no muchos se adentrarían en esta profundidad Tú y yo somos prioneros Al menos en la historia reciente Dame el mapita Tierras de palacio Conecta con los canales reales por arriba El nido profundo Y sigue al límite del reino Con el tranvía Tierras de palacio Tiene que esconder algún secreto potente de trama O algo así Voy a ver primero que es lo que hay arriba Un auténtico sirviente lo da todo por el reino Deja que el rey pálido de Hallownes te libere de tu carga Soltar todos los geos en la fuente ¡YOLO! Probablemente no sirva para nada Pero tiene Tiene en las manos algo que es como un orbe A lo mejor si soltamos suficiente geo Nos da Un fragmento de orbe Aunque posiblemente solo acabamos de rendir tributo a un rey muerto Cosa que tampoco Es decir ¿Qué hacía yo con todo ese geo de todos modos? Voy a ir primero a donde hay banco Me gusta el estilo de pinchos de este sitio Hay que pagar por el banco también Pues estamos bien ¡Dinero! ¡Pinchos! ¿Esto da los cañones? ¡Ups! He llegado a matar a una ¡Ups! Quiero ver si puedo matar más Nah, se han escondido ¡Uh! Eso es que gotea Pero no me voy a poder acercar sin más Eso no es lo que yo quería hacer Eso es lo que yo quería hacer Puedo pisar el suelo, creo Seguro que hay una forma más heroica de hacerlo ¡Al límite! ¡Mierda! De esa sí que tengo que escapar Bueno, ¿queréis una forma más heroica de hacerlo? Ahora que siento que no tengo nada que demostrar Hasta la puedo matar a lo cobardita De hecho, es que es lo mejor ¡Ups! Un sitio bonito Este Estaba pensando Si sería una buena idea ir abajo o arriba Ir para arriba A lo mejor puedo descolgar a los No, hay otra Uy, estaba pensando Me da que el sitio más seguro va a ser cerca de ella Hay que tener Un poco de ojo Al ángulo en el que salen Las bolas de ácido Si lo haces más o menos Puedes predecir Dónde van a caer Van a seguir saliendo Porque me queda farmear Que estoy más pobre Tengo que pagarme un banco Voy a volver por aquí En vez de avanzar A desbloquear el peaje No, esto lo quiero romper cuando tenga Lo que me atrae a los geo Que debería ponerme el trinquete ese Aquí mismo, quizá Gracias Vale Entonces Aumenta la velocidad al correr Este me lo voy a quitar No ha sido tan útil como yo pensaba que sería Este Es el que me queda Acabo la leche Veis que bien Me volví a dar No aprendo Vámonos Ups Me volví a dar No aprendo Estoy notando un patrón aquí Hablando de lo cual Coño De verdad he explorado Todos los caminos que había Por ahí abajo Menos el de la derecha De allí Las tres del palacio Todavía queda un poquito Tengo que explorar aquí a la izquierda Vale Sé que eso es un boss Porque es uno de los cromos de Steam Que me han dado En fin Hola Se cerró No cabrones Come mierdas Bueno Receptáculo roto Básicamente esto un día Fue un caballero como yo Hasta que le clavaron Una flecha en la rodilla Con su propio guijón En la espalda Ah Mierda Fallé muy fuerte Ostias Espérate Que están saliendo Fantasmicos De estos también Pensé que merecería la pena Pero no Ah Es que no me da tiempo El cabrón Uff No Allá voy Menos mal que acabamos de descansar Pues nada chicos Tenemos objetivo Calculate Ahí va De puta madre De la Segunda es el tema de boca sucia, no es el tema de entrada a Halloween Est, pero en una versión un poco más grave, hostia, me alcanzó, hostias, joder colega, pensé que me podría curar dos, oh, dios, va a ser difícil esta pelea, me da a mí, una cosa que no me gusta es no poder ver, que a ver, en cierto modo le añade tensión a los combates, pero no poder ver la vida que le quedan los enemigos, te ayudaría a gestionar mejor los riesgos, el tener una barra de vida o algo similar, pero bueno, ahí va, si no soy más tonto porque no nazco siete meses antes, pues nada chicos, que os parece empezar la pelea encima con una herida menos, ¿me tiro por ahí? por aquí ya estuve quería ver si había algo por aquí que pudiera matar para sacar alma, pero no, no lo hay joder colega es que salta mucho más de lo que creo que salta nada 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 Bueno chicos, he hecho algo semi-inteligente Y me he quitado la brújula Y el cacharro de atraer geos Y me he puesto la coraza de Baldur Para poder intentar curarme Mientras lanza mierdecitas Pero vaya un señor boss Con el que nos hemos topado así de buenas Es verdad que también lo hace en el aire Me cago en su padre Joder, lo estoy haciendo genial Eso era un ataque hacia abajo Tendría que haber aprovechado para curarme ahí Nada, no me protege de eso La coraza, no me protege de eso Pues nada, otra cosa ¿Qué otra opción puedo tener? Esto de curarme más rápido Me tendría que quitar las espinas Y las espinas me están siendo útiles Podría coger el largoaguijón este Si es que se suman Podría coger un poco de esa vida Dos puntos extra De vida que no se recargan Podría coger el este Furia de los caídos Vamos a ir YOLO La sabía vida en realidad Creo que es la mejor opción Pero bueno ¿Qué idiota soy, macho? Me acuerdo de que salto el abismo ese Pero no de que me la pegaré con el bichín Ahora que lo pienso Algo parecido a este Es a lo que mató Hornet La vez que nos enfrentamos a ella Por primera vez Justo se había enfrentado a alguien como este Vale Ups Ya he aprovechado ahí Para meterle el mayor daño posible Mierda Mierda Uh, que mal ¿Qué pasaría por debajo de él? Oh, que mal Ahí tiene que haber aprovechado para curarme Lo tengo Me ha mirado una última vez Antes de morir, ¿sabes? Como Me ha salvado Si esa cáscara todavía tiene un Atisbo de conciencia Puta infección Esta chunga, ¿eh? Dime que aquí es donde puedo romper Donde descubro cómo romper los pilares negros Por favor Soy mi mayor obstáculo en el juego Porque no espero que me den lo de resistir el ácido aquí No tiene pinta Ahí hay una reliquia Sin duda Uh, alas Alas de monarca Presiona Uh, doble salto Sí, nena Además solo lo puedo hacer una vez Sí Incluso si suelta No lo refresca No fucking bad Ha valido la pena Pegarle a esta cosa Aquí te obligan a probarlo Como todos los power-ups de movilidad Pues nada, chicos Joder, qué guay Vamos a volver al banco Primordial Siempre Volvamos a equipar Nuestras cositas De viajero Eh La brújula Madre mía Bueno, pues nada Vamos a las tierras de palacio Este capítulo No sé la longitud que estará teniendo La verdad Me he puesto a medir el tiempo muy tarde Creo que voy a explorar lo de abajo Y luego nos vamos a las tierras de palacio Estoy aventurero hoy Qué útil, tío Cómo me va a salvar el culo Ser superior Estas palabras son solo para vosotros Nuestro receptáculo puro ha ascendido Tras de sí deja solo el arrepentimiento Y el rechazo producido Por su creación No volveremos a entrar en este lugar nunca más El receptáculo puro Nos acabamos de encontrar con un receptáculo hueco Si atrás de sí deja solo Rencor Tal y cual Vamos que aquí dentro hay un boss del copón Ok Más flores Ah, sí Ahora puedo hacer esto Tierras de palacio Madre Esto es lo que queda del palacio Un cadáver con una coraza blanca Estos serán aristócratas Estos serán aristócratas A ver qué queda de las ruinas del palacio Estación oculta No tengo suficiente geo Necesito 300 Pues los voy a farmear aquí Voy a darme una vuelta por aquí Voy a sacar los geo Y voy a sacar el ciervo camino Porque no sé cuándo volveré aquí Si alguna vez Espérate ¿Y si me fuera hasta el límite del reino? Déjame ver el mapa Pues desde el nido profundo La estación de ciervo camino Está a tomar por el jodido culo Pero Y desde el límite Debería explorarlo A lo mejor resulta Que tengo una estación de ciervo caminos Al lado Por cierto Para ir al otro lado Sería por el botón del otro extremo Se entiende, ¿no? Si tengo una estación de ciervo caminos Me puede hacer Mucho más fácil el regreso No me dice dónde estoy aún ¡Avejitas! Llegaré a la colmena por aquí Sí, sí, así es Oh, estoy muy lejos de todo Nada, esto es una ruta para explorar en otro momento Voy a tener que ir por donde estaba Ya sé dónde farmear ese dinero En el camino de arriba De donde No llegamos a explorar Tengo que matar un montón de estos Para la entrada del guidiario Creo que tengo que matar como a 17 más Una barbaridad Soldados también tengo que matar unos cuantos aún Putas salimañas, ¿eh? Ahí va Ahí va ¡Ajá! Diario del errante Se siente uno guay cuando descubre esa clase de cosas Por pura observación Necesito 100 geomas ¡Hostia! Aquí el ascensor se fue a la puta Aquí hay que subir a las viejas Y está esto medio derribado Hay pinchos por doquier Por ahí hay un caminico ¿Os fijáis a la izquierda? Ops Demasiado impulso Desde ese lado Me tendré Seguro que desde el lado de la izquierda Lo que haré será Venir desde allí Con la carga de los cristales Y me tendré que detener De un saltito Ahí en mitad Antes de estamparme Con el otro lado Y los pinchos Ah, qué idiota No voy a llegar Ah, sí Creí que me chocaría Otra vez Con el burretín Uh, sí Eso da los canales reales Efectivamente Yo necesito todavía 54 geomas Anda Aquí estaba el defensor del estiércol Ya no está ¡Epa! Qué susteque Ok No me dice nada más Entonces por aquí arriba Conecta ya con el resto del mundo Qué cabrón A los de la espada Ya les he sacado la entrada Esta es la ciudad Aquí podré conseguir Geo Sin demasiado problema Porque quiero volver Le pegamos a la aristocracia ¿Sabes? Oh, ahora puedo acceder a ese lado De aquí arriba Justo Esto está cerrado Está cerrado Tendré que ir abriéndolas desde aquí Nuevo banco ahí, ahí A la izquierda Voy a sacar primero esta sala Ops ¿Cuál es? ¿Cuál es? Me he quedado atrapado Ah, que putada Joder, pues estoy súper lejos Hostia Se complicó el capítulo Porque ahora tengo el dinero para pagar el peaje que está aquí Pero está en mi cadáver Os veo a la vuelta Ok Nuestro alma está ahí arriba Debería pegarle a los cretinos de aquí abajo Necesito alma Si voy a enfrentarme al desafío que me mató No más vale estar preparado, ¿no? Ahí está mi alma Hostia, a ver que hay que matarlos a todos a la vez A ver si aquí de verdad está cerca el banco Bien Por si las moscas, ¿vale? Ups 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 ¡Oops! ¡Dios! Han vuelto a salir porque descansé en el banco, creo. Estilo Dark Souls. ¿Qué? Ha atravesado el... ¡Ah! 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 Estos tengo que matar unos cuantos. ¡Ah! 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 Sígu spot! ¡Ah! peña. Hostia, que host... tío, me ha calzado. La sangre delata cuando le he dado y cuando le he dado. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cambia la música Hay un gusanito Madre, qué batalla va a haber aquí Vamos a mirar primero el otro lado, ¿vale? Y ya con esto cerraremos el episodio Que probablemente se haya ido muy largo Muy largo No puede entrar por ahí ¿De verdad son dos lados para llegar al mismo lado? No Un caballero de estos Hostia, de verdad los tengo que matar Lo bueno es que aquí tengo un receso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pega el cabrón Amigo de las larvas Creo que eso significa Me ha saltado el logro, ¿vale? Creo que eso significa que he descubierto La mitad De todas las larvas que hay Aquí tiene que haber algo A lo mejor se abre cuando Me haga la habitación de arriba Algo me dice que debería acabar El episodio aquí Y ya mostraros la batalla en el siguiente episodio Me jode dejaros aquí Pero la verdad es que como no sé cuánto tiempo De grabación llevo Y llevo mucho tiempo Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Así tenéis una razón para volver al siguiente episodio De Hollow Knight Hasta entonces Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!